Y estas son tres celebridades coreanas que Jungkook de BTS ha revelado que son sus modelos a seguir. Con los años, Jungkook ha hablado de sus modelos a seguir que son celebridades. Aquí hay tres ejemplos. Uno, RM de BTS. Jungkook es el mayor fanático de su compañero de grupo RM. Y en el programa de entrevistas especial de KBS, Let's BTS, el amor de Jungkook por RM estaba en plena exhibición. En el programa se les pidió a los miembros que le dieran algo agradable al miembro que estaba a su lado. Jungkook habló sobre RM y compartió que RM es el motivo por el que se unió a HYPE, antes conocido como Beat Hit Entertainment. Jungkook vio a RM rapear y pensó que era genial. Después de esto, Jungkook firmó con la compañía. Jungkook elogió el liderazgo de RM y compartió que ha aprendido mucho de RM, tanto musical como personalmente. Jungkook concluyó compartiendo que espera que RM pueda seguir siendo el líder en su vida. Las palabras de Jungkook tocaron a RM. Dos, G-Dragon de Big Bang. Jungkook eligió convertirse en cantante después de ver una actuación de G-Dragon de Big Bang. En una entrevista, Jungkook compartió que siempre le ha gustado bailar. Un día buscó videos de baile y encontró un video de G-Dragon actuando en un programa de música. Jungkook pensó que G-Dragon se veía genial y comenzó a tener deseos de convertirse en cantante. Esta no es la única vez que Jungkook ha hablado sobre G-Dragon, ya que cuando preguntaron qué músico quería adoptar como mentor, compartió que sería G-Dragon. Tres, Kim Jong-Kook. Jungkook es conocido por su físico muscular y compartió en el programa de entrevistas especiales de KBS de Let's BTS, que admira a otra celebridad conocida por su físico musculoso. En el programa, los miembros hablaron sobre el físico musculoso de Jungkook, lo que llevó al presentador Shin Dong-Jub a preguntarle a Jungkook si admira a Kim Jong-Kook. Kim Jong-Kook es conocido por su físico musculoso y su amor por el ejercicio. Debe haber nacido con músculos. ¿Es tu modelo a seguir, Kim Jong-Kook? Preguntó Shin Dong-Jub. Jungkook compartió que quiere un cuerpo similar al de Kim Jong-Kook, pero un poco más delgado. Quiero un cuerpo que sea un poco más delgado que el de Kim Jong-Kook. Amo su cuerpo, reveló Jungkook.